Me encuentro en la orilla del río Bogotá, el cual lo veo totalmente deteriorado, porque antiguamente comíamos, lavaba la gente la ropa, se comía desagua, se bañaba una de esas. Aquí venían unos barcos del ejército y llegaban hasta Chocontá, por el río se podía navegar. Hoy lo vemos terminado, lo vemos que día por día lo vemos más terminado. Y generalmente en esta parte donde estamos, el agua golpea hacia el lado derecho mío y se está llevando parte de la carretera. Entonces es posible que en dos o tres crecientes grandecitas que haya, se puede llevar el resto. Ahí sí se lleva la carretera. Entonces aquí es la carretera del Redil. Esta carretera antiguamente era vía peatonal, pero la volvieron transitables y por lo tanto ha habido el problema de dañarse la carretera. Ese es el caso grave de acá. Este río, el nivel que tiene ahorita es muy bajito, muy de bajito. Él aproximadamente se ha bajado normal, normal, cuatro metros de nivel del río. Supongamos que tenga un metro y tal vez menos, ¿no? Y todo eso. Él permanecía así, no nos hacía daño ni nada, ya conocíamos. Aquí teníamos la pesca, aquí se pescaba, pescaba un capitán, carpa, cangrejo, guapucha, que se llamaba en ese tiempo, todo eso. Y habíamos mucha gente de aquí, vecinos de este río, que comíamos y vendíamos capitán de eso. Vivíamos, digamos en una palabra, de esos animalitos. Hoy no vemos nada. Algunos aves se alcanzan a ver, pero son aves migratorios, que ellos por tiempos vienen, por tiempos se van. Y los propios aves de aquí, que son las tinguas y la polla de agua y todo eso, ya no se encuentra acá. Ella ya no se encuentra acá. Entonces vemos que el río se nos está acabando de una forma muy maluca. Aquí tenemos, al lado izquierdo mío, teníamos un humedal que yo tuve pescando muchas veces, ahí sacando carpa con un amigo. Veníamos los domingos, hacíamos nuestra pesca, cada tercer domingo veníamos, sacábamos nuestros animales. Un buen día rompieron eso y se sacaron el agua de ese lago, la sacaron. Y no tuvieron en cuenta la cantidad de animalitos, de peces que se encontraban en ese lago. Nadie, sino échale tierra, échale tierra y lo taparon. Y no tuvieron en cuenta la cantidad de animalitos, de peces que se encontraban en ese lago. Y no tuvieron en cuenta la cantidad de animalitos, de peces que se encontraban en ese lago.